hola amigos buenos días o buenas tardes dependiendo a la hora que miren este vídeo espero que les guste este vídeo va voy a presentarles o a demostrarles cómo es que aquí la gente trabaja en el campo y para cuando se vienen a trabajar aquí al campo normalmente como es muy caliente necesitan un lugar como donde descansar como donde estar en la sombra o acostarse o sentarse un ratito así que ahorita les voy a mostrar lo que están haciendo aquí para ellos en el futuro venir a descansar mire por ejemplo vamos viendo aquí mire aquí están poniendo unos buenos unos buenos y macizos polines para para sostener la cabaña están haciendo una cabañita aquí muy bonita de pura madera tienen su cemento abajo y le pusieron bien su cemento a todos y las maderas siempre están gruesas tienen a gusto sus 6 6 o 7 pulgadas de ancho 6 x 6 6 x 6 me dice aquí el que anda haciendo la cabañita y ahí están los tornillos que usaron de remache para que quede bien maciza cuánto tiempo tienen haciendo esta cabañita buenos días amigos fíjense que usualmente nosotros la estamos construyendo con mi padre pero es como es propio verdad uno viene por ratos digamos medio día llevamos unos ocho días haciéndola porque como tenemos otras cosas que hacer por ejemplo de padre está ahorita regando la sacatera con achicadora entonces se hace por momentos como es propio verdad si uno toma su tiempo para ir haciendo y como el padre ha hecho la madera se tiene que ir consiguiendo la madera poco a poco pero le faltan las últimas láminas y la madera la 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 compraron o ustedes la de donde es que la trajeron esta madera pues fíjate que aquí estamos usando solo madera de teca y con acá este con acá este rojo usualmente nosotros la hemos conseguido pero mi padre es el que la hace por eso ha salido un poco más cómoda hacerla esta de ranchito o sea que él trabaja la madera trabaja o sea rajando de madera porque miro que tienen aquí unas maderas muy bonitas y las tienen como marcadas como que las van a cortar o algo así amigos fíjate que si el acerrador ya de unos 25 años aproximadamente pues él él sabe trabajar con la motosierra y todo lo que va aquí lo ha hecho pura madera creo que le sale más más económico así siendo si usted compra la madera sale caro por ejemplo un pilar de esto le puede costar que 40 dólares por clase madera que es teca es una madera muy fina si es una madera fina y resistente a la tierra y más que como usted dijo anteriormente lleva su cemento pues para que no esté en contacto con la tierra si pues se mira y se mira muy aparte que se mira muy maciza se mira que lo pusieron seguido o sea son bastantes pilares pilares o si llevan seis pilares bueno está bien bien maciza bien reforzada todo y así nada más queda con la pura teja o hay que o sea le tienen que poner algo después arriba o como queda después por el momento la estamos dejando solo con láminas pero ya más adelante ya tenemos la teja acá para que quede más fresca incluso se le va a poner la teja encima pues y tenga mayor durabilidad y cuando uno quiere ganarse de un descanso aquí esté fresco pues más de estos climas que son calientes sí porque aquí el clima estaba mirando yo ayer que anduve por aquí un rato estuvo más o menos a les voy a mostrar aquí miren cómo está quedando de arriba pero entonces le van a poner teja dice encima la teja de barro teja de barro sí porque ayer este anduve por aquí dice el teléfono que estaba como la temperatura como 97 como 97 de temperatura que no sé cuánto sea más o menos está hablando de unos 30 28 a 30 grados centígrados bastante caliente está bastante caliente no dice mira toda toda la madera bien que es una clase de madera muy maciza está quedando bonita a ver si algún día tengo el gusto de venir aquí a descansar un rato cuando está la calor fuerte la idea de esta cabaña es venir a descansar por rato en familia porque la idea nuestra es encerrarla de pura madera hacerle su ventana hacerle su puerta todo para que quede bien macizo y quede bien segura y entonces lo quiere decir que va a llevar pura madera alrededor ya tenemos la madera es esta manera pero aquí no está no está preparada aquí tenemos que cepillar la tenemos que rastrear la otro proceso que tenemos que darle después por el momento sólo esto lo pusimos para nosotros ayudarnos al momento de poner toda la regla arriba para para sostenerlo un poco más seguro un tipo de andamio pero después esto se va a desclavar y ya se va a rastrear y se va se le va a se la va a preparar se le puede poner para él para él se le pone algo para protegerla exactamente y también para el último le puede poner el barniz porque ya quede bien chimbón ok y ya por ejemplo cuánto cuánto tanto esto que va a ser el el costo final de toda la cabañita que qué medidas tiene de adentro ok te lo voy a decir en barras ahorita en barras estamos hablando tiene siete barras de largo que una barra equivale a 32 pulgadas y de y de ancho tiene te voy a decir tiene 7 como unas cinco barras cinco barras es más o menos como cuatro metros como cinco cuatro metros y medio y a lo largo dejo ocho barras en diciendo como unos siete siete metros de poquito más aproximadamente como nosotros no lo hemos medido en centímetros como usualmente se gusta en el salvador porque como la madera se mide se mide en pulgadas en barras entonces nosotros decidimos hacerla a lo largo que tenían las vigas y a lo largo desde que tenían los cuartones ok muy bien y cuánto cree usted que va a ser el promedio de costo final por la cabañita haciendo un costo ya decimos un costo aproximadamente con mi padre ahorita lo que hemos invertido en la madera o sea suponiendo que nosotros compramos la madera estamos hablando de unos 500 dólares sólo en madera sólo en madera y ya ya la lámina es otro costo y ya la tabla que le falta sería otro costo estamos hablando aproximadamente de unos poner alrededor de mil dólares porque tenemos que emparejar tenemos que hacerle la barda tenemos que protegerla acá tenemos que hacerlo de cemento para proteger la madera proteger la madera bien para que el agua no llegue a la madera y todo pero yo pongo un promedio de mil dólares aproximadamente mil dólares guau pero si si está quedando bonito quiere decir que si tuvieran que comprar toda la madera fuera más elevado el costo y definitivamente sí porque recuerda que ahorita le estoy poniendo en nosotros no hemos gastado en la madera porque mi padre la ha hecho y son árboles que nosotros tal vez teníamos en el terreno o se han comprado un mayor aún a un precio mayor pero si tú vas a una ferretería a comprarla te sale caro por ejemplo un pilar de esto te puede costar que 40 50 dólares estamos hablando que son seis pilares estamos hablando más de 200 dólares son los pilares por ejemplo estas vigas de copinol son tres vigas están aproximadamente de que 50 dólares cada día estamos hablando de 150 dólares más dos docenas de reglas que estamos hablando aproximadamente de 40 dólares cada regla depende quién se la venda a uno después los cuartones o sea es un gasto de los pernos que puede ser insignificantes son más de 15 pernos que se han utilizado hemos utilizado taladro porque a esta viga que está acá no le entra clavo entonces tuvimos que taladrarla completamente y le hemos puesto varilla de hierro no le hemos puesto clavos le hemos puesto varilla de hierro que la hemos cortado 10 pulgadas y va cruzada o de arriba para abajo de arriba para abajo va cruzada aquí está el hoyo donde donde termina todas todos los cuartones van así literalmente todos todos porque no le entra clavo al con la casta le entra pero a esto no le entra clavo es una madera muy dura en una madera demasiada fina y no le entra talada no le entra el clavo entonces todo tiene que ser taladrado por ejemplo ya venga acá acá ya lo estamos haciendo con uno ya lo estamos haciendo el hoyo para después cortar la varilla a su medida o le ponemos el perno lo que nosotros querramos por ejemplo aquí está el la varilla saltada donde se ve que nosotros la hemos hecho cruzados de arriba hasta abajo y queda más seguro que un clavo ok a ver y usted podría pudiera mostrarnos como como se usa esa ese aparato que cuando cuando en estos tiempos que no en el campo no hay energía para no traer un un generador de corriente uno de traje esto cuando son focos utilizamos el taladro eléctrico el portátil pero como ya sólo un hoyo ya no tiene carga pues me toca usar este que con este más difícil porque esta madera es súper dura y esto es poco a poco y sólo sólo resbala aunque la aunque la broca sea muy fina es de madera pero sólo resbala porque la clase madera es muy muy fina muy muy maciza es muy maciza puede durar 50 más de 50 años una madera destino se pudre y poco a poco tengo que pasar los 6 pulgadas de estilo donde estos son 8 pulgadas bastante sé que les da bastante trabajo hacerlo pero si está quedando muy bonita pues si la idea como le digo es de venir a descansar en familia y más adelante estamos hablando con mi padre de aumentar la y hacer un tipo mirador para si mirador hacer alto y hacer como una terraza para descansar en familia venir a subir de a uno y todo tranquilo pues en el futuro lo piensan hacer grande que bueno bueno pues me da mucho gusto que están aquí esté trabajando haciendo algo bonito para pues más que nada para descansar después de los trabajos que hacen por aquí y también para venir a escaparse en un rato de la calor que hace porque es muy fuerte escaparse de la rutina diaria de la casa aquí uno puede venir del trabajo descansado y aquí viene a descansar la idea de nosotros poner unas hamacas descansar y todo pues muy bien poco a poco se va logrando lo que uno quiere pues con esfuerzo sacrificio uno lo cumple vaya bueno muchas gracias por por decirnos cómo es que están este pues decirnos más o menos el costo de una cabaña de este de esta de este tamaño y de esta hechura está muy bonita se mira todo muy bonito y esperemos que en el futuro ojalá algún día pueda venir a estar aquí también con ustedes gracias bueno amigos aquí les dejo aquí les dejo con la demostrándoles la cabañita que están haciendo ahí este pues espero que les guste el vídeo espero que les guste el vídeo que le den like que lo compartan y por favor ahí si se me hicieron el favor de suscribirse y pues comentar si gustan hasta luego adiós